El brillo de sabria palma, alma de mi alma, que linda eres tu Desde la buena tome, no dicen que nacen en doble Me dicen que soy ayer, no, porque el reciclo se para Si le tomen sus sombreros ya verá como le para Ay 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 Mi alma me apoyó, porque el sabor es tremendo Que le estira la tambora, que le toque el que te dice Que ese niño perdido, y por último el chorrito Para llegar como el hijo Ay 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 Y ya ay no me apoyó ¡Vámonos valientes! 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 ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Al Rayito Flores! ¡Órale! ¡Ahí está Rayito Flores! ¡Échale el aplauso, chingado! ¡Eso es todo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Al pato de Santo Tomás! ¡Venga ese pato! ¡Órale! ¡Ahí está el pato! ¡Arroy Flores! ¡Sí, señor! ¡Échale el aplauso! La ganadería que recorre la República Mexicana y la ganadería que recorre la Unión Americana, festejando 50 años. Aquí tenemos de Julietra Guerrero, la segunda generación. ¡Él es Oscar Ocampo de Rancho, los destructores! ¡Sí, señor! ¡Venga fuerte el aplauso, mi público! ¡Échale! ¡Ahí está! ¡50 años se dice fácil! ¡Vámonos! ¡Con ustedes, Anzimba! ¡No, no, no, no! ¡Pero bien, bien, bien! ¡Que se haga más fuerte, parejitos! ¡Hasta los de la banda participan, eh! ¡Vámonos! ¡Con ustedes, Anzimba! ¡Eso, chingado! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Ahora sí, señoras y señores que no los motive! ¡No, no, 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 mames! ¡Pero no, no! ¡La neta, no! ¡No le echaste ganas! ¡Fíjate cómo, cómo mientan madres! ¡Fidel! ¡Y la porra te saluda! ¡Ah, para que veas, güey! ¡Que se lleve un recuerdo de aquí de San Pedro, a Copa, no le... ¡Es más, no se chingó una, pinches, hermanadas! ¡Fidel! ¡La porra te saluda! ¡Chingas a tu madre, Fidel! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Feliz respeto que me mereces! ¡Gracias! Con nosotros este sano espectáculo, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un toro que no es posible de montar, lo que sí te pedimos es que cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes, el agua transparente cura como el cristal, y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros los jinetes, cuando llegue el último inevitable jaripeo, nos llames allá contigo, nos digas, pasa hijo, bienvenido a mi reino, amén. ¡Que se escuche el aplauso y que se escuche la vienda en el escenario, muchachos! ¡Que se escuche la primera! ¡Venga el aplauso a los amigos que nos ayudaron a quitar las lonas! Hay un amigo que dice, lo bueno que fui lonero, le digo, lo bueno que estoy mamado, si no, no las pueden mover. Ahí anda la rifita, ahí anda la rifita, 30 varitos, 2... ¡Venga el aplauso, venga, 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 venga! ¡Ahí está bien, papá, y ahí llevó la primera! ¡Ay, de nuevo, repado, y el pa' de mi cochinárelo! ¡Ahí te tengo la culada bonita, sabrosa! ¡Ay, no vemos! ¡San de la patria de los estupores! ¡Gracias, gracias, sí, señor, y ahí sigue la pata de loco! ¡Se va, se queda, se va, se queda! ¡Y el pa' de mi co! 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 ¡San de la patria de los estupores! ¡Aguanta la cubana bonita! ¡Se está garando Chicago! ¡Oh, se va, 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 ¡ay, el señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Porque son las botellas compradas en Tepito ¡Ahora lo puedes! Así es que ahí está ¿Qué? ¡No! ¡Pendejo! ¡No mames, wey! Son 100% original ¡Suéltame la vida! ¡Suéltame la vida! ¡Suéltame la tienda! ¡No te vienen! ¡Suéltame la vida! ¡Suéltame! ¡No hay nada de trafic slowdown! ¡Aquí no me pasa! ¡Viva Dorge de��면! ¡Tú nado del fuego! ¡Viva Díaz! los tubos los tubos por favor por ahí compa empresario por favor mi compa víctor hay que checar por ahí los tubos para poder dar inicio con el jarimpeo por favor así es que por ahí encargados encargados de la lona hay que quitar los tubos a ver para allá mientras te doy este vamos a ver cómo lo hacemos para el pinche tubo hola los tubos de la lona por ahí oscar ramírez por favor rapidito muchachos vamos a ver porque tenemos que llegar temprano a casa chingao a esa música muchachos en la banda mientras tanto vamos a continuar con música ahorita regresamos vamos a ver vamos a ver ¡Claro que siga malito, vamos a fumar otro tapito, lo que va en el otro corazo! ¡Vámonos, paliente! ¡Suele y suena, por aquí! ¡Suele y suena, por aquí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Suéltaselo, amigo! ¡Suéltaselo! ¡Es lo que te lo hiciera! ¡Vente, va la jugada! ¡Está preparando, botín! ¡Preparando, sabrazo! ¡Y esta le dijo a chitar hoy los poquedos! ¡Más de acuerdo de poder a poder! ¡Sí, señor! ¡Y ese aplauso! ¡Eso es mi clave, mi gente! ¡Bonita, lucida! ¡Ahí la tenemos! ¡Era la más jugada, jugada! ¡Suele y la nota! ¡Ahí está mi gente! ¡Apláudele a mi raza! ¡Esto se aplaudele! ¡Ele es espectáculo! ¡Y ahí sí, linda! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ahí está para los dos ustedes! ¡Y hay de buen cambio! ¡Hay de buen cambio! ¡Dejen los solos! ¡Dejen los solos! ¡Sí, señor! ¡Esto es lo que da la jugada! ¡Es extraordinaria la nota! ¡Y sigue la pelea! ¡Y sigue la pelea! ¡Un duro que nos cansa! ¡Ay, no tenemos! ¡Adiós! ¡Ay, no va, amigo! ¡Ay, no va, amigo! ¡Ay, no va a cañeronas de plástico! ¡Cañeronas de plástico, sí, señor! ¡Vaya bonde que nos acabo de regalar! ¡Ariginalmente! ¡Vámonos! ¡Aquí se va, se va, se va, se va! ¡Aplausos! 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 Vuelto como vale, si así sale el cajón y así sale Vaya reparo, vaya revolta y lo tenemos Ándale a puro sentinete Y el palenco continuó, frutos prohibidos Se lo quitó, se lo quitó Se lo quitó y con el chivado Con amigos y dobles en verdad Y si comienes sus típicas serán Y que lindo es todo lo que hay en Pazaná Ay que bonito el macho de este escenario Ay que bonita también tu capital Ay que son pobres Son por ahí dos botellas Vamos a ver, por ahí mi compadre que no tiene nada que hacer por ahí Hay que bajarse por favor Dos pomos y un torito de peluche Ahora pues, así es que, ahí están muchachos Vamos a ver, vamos a seguir adelante Por ahí sigue, sigue para todos ustedes Váyase preparando, ya está listo, ya está preparado El duelo, el reto que ustedes Padre de camisa blanca Órale Ahí están Hay que bajarlo, hay que bajarlo muchachos ¡Ay! 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 ¡No, mi hijo! ¡Ya lo quiero! ¡Sí, señores! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Eh! 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 Todos ustedes, de veras, un gran jinete, un gran ganadero, estrechando la mano, para esta noche, para todos ustedes. Sí, señores y señores. ¡Qué tal! ¡Ser menos de 2,000, no mames, güeyes! Todo lo que roban en los garipeos, salgan sus chingados de 500, eh! ¡Hala, lo ves! ¡Eh! 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 A ver dónde está. A ver dónde está la. ¡Eh! 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 Ahí está, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vale, vamos, vamos, a los muertos, sí señor, y ahí ya va la jugada, vean nada más, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Música 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 Música